hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot 2 déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete sea primera vez en el anterior capítulo pasamos a otro nivel de surf el cual había unas rampas y tenía que calcular si no quiero caer en los explosivos y sigue caído en los explosivos pero logré pasarlo y ahora vámonos vamos a continuar vamos a ver de qué se trata aquí están el oso polar vámonos con ver ir ahí viene uno de los niveles de manejo de manejar sin parar eso me recuerda al montapuercos pero con un oso en lugar un puerco tengo que hacer lo posible para no estrellarme visto salto no caigo no caer en el agua ni chocarse ni nada por el estilo bueno me quedé con las cajas y si tenemos el cristal y evitar comerme las ballenas estas las orcas y listo uy dinamita no tocar nitro vámonos son niveles son bastante rápidos y me llevé un buen estrellón ya se iba a decir que esto ya estaba poniéndose rápido esto ya es demasiado fácil como para ser cierto y si tenemos y si nos comimos el anitro es la parte más difícil comienza ahora y listo salto salto y nos caemos al agua polar uy bueno casi hay que calcular muy bien para poder pasar volar uy y caí con la dinamita justo cuando ya lo había terminado de pasar salto salto por puro pánico y y evitar estrellar y listo tenemos más cajas bueno en las cajas es lo de menos lo importante es pasar y salimos volando bueno vamos a hacerlo bueno para tener menor el mayor número de cajas posibles pero bueno solamente faltarán cuatro cajas nada más y pasamos y listo fue un nivel bastante rápido la verdad y si me esperaba mucho manqueo más manqueo de lo que de lo que ya vieron pero bueno lo importante es que el pase y si vámonos con el siguiente nivel ya que este ya quedó demasiado cortico vamos con el siguiente otra del indiana johns de nieve a correr se ha dicho pero evita pisar esas minas aunque bueno si antes lo digo si antes lo digo si caí tengo el presentimiento que me vaya a quedar con unas dos o tres pero hay que hacer lo que se pueda para evitar esto salto y vámonos y tenemos checkpoint de lujo oh oh casi por lo de esos niveles de correr tocan un poco las narices tocan un poco la moral mmm por curiosidad nada vamos por las cajas de por aquí no mejor devolvámonos seguimos y seguimos listo pasamos saltamos uy 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 casi casi me caigo el precipicio y nos vámonos y nos refugiamos bueno ya está vámonos a coger la caja esta y el checkpoint y el checkpoint por en ese salto bueno salto con lo que tenga que sal a veces salto lo que no tengo que saltar y no salto lo que tenga que saltar bueno y listo aquí aquí vienen otras bombas y y casi casi caigo al hueco y entre más lejos de la bola y vámonos a probar el bonus a ver cómo me va y saltamos y listo y y listo saltamos uy bueno bueno no había otra forma una pena entonces sigamos el camino cristal genial de lujo creo que me había exagerado con eso de 2 o menos pero quién sabe aún no se ha pasado el nivel así que no es hay que estar sobre seguro bueno por lo menos ya me las aprendo que es lo más importante y de nuevo no salto no sé por qué no salto en el momento preciso quizás por por los nervios y toda la pesca pero bueno sí esta sí la salte nada barrido salto 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 uy ah pues sí a ese paso voy a terminar con menos de 10 sí de nuevo no salto vámonos 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 y listo y listo y listo bueno da igual las cajas y pasamos vamos listo son niveles de la volada de nieves pueden ser muy tensos pero lo pasé de todas maneras y listo vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que les unen mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau